¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, ¡Saltando sin parar! 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 Moviendo tu cuerpo, muy pronto entenderás La samba que bailo es un éxtasis total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando, salto, salto, salto sin parar! ¡Saltando, salto, salto, salto sin parar! Moviendo tu cuerpo, muy pronto entenderás La samba que bailo es un éxtasis total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, ¡Saltando sin parar! ¡Saltando, salto, salto, salto sin parar! ¡Saltando, salto, salto, salto sin parar! ¡Saltando, salto, salto, salto sin parar! ¡Saltando, salto, salto sin parar! ¡Saltando, salto, salto, salto sin parar! Salte, 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 salte sin parar Salte, 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 salte sin parar ¡Sin parar! Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco, no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Salte, 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 salte 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 sin parar